¿Qué es el momento para reclamos sectoriales? Una de las primeras cosas que quedaron en claro entre nosotros fue que no era el momento para reclamos sectoriales, sino que hablamos de temas de interés común. En ese sentido, cada uno de los presidentes hizo una breve exposición sobre sus inquietudes sobre el momento actual. Por eso se hizo un amplio repaso de toda la realidad económica que creo que le resultó de gran interés para el Ministro. ¿En ese repaso se planteó el tema del dólar y la banda fijada por el Ministro de Economía? No, no se trató del tema del dólar, eso recién tuvo repercusión en la mañana siguiente, sino que se trataron los temas de actualidad. Uno en los que hubo mayor coincidencia fue en la necesidad de avanzar rápidamente en la flexibilización laboral, la modificación de la ley de despidos, de la ley de accidentes de trabajo, que están conspirando con la ocupación de mano de obra en la Argentina. En ese sentido, nos dijo el Ministro que estaba firmado ya un proyecto de ley que será enviado al Congreso propiciando la modificación de la ley de accidentes de trabajo en un sentido positivo para terminar con esta industria del juicio que está devastando a muchas empresas. Gracias. 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 Gracias.